La pregunta por la ciencia es una pregunta que nos hacemos desde por lo menos 2.500 años. Siempre estamos tratando de investigar, entender qué es la naturaleza, qué es el mundo y cómo nos lo explicamos. Y uno de los que nos explica esto de hace por lo menos 2.500 años es Diego Golombek, que acaba de sacar un nuevo libro por la editorial del siglo XXI, que se llama La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Una paráfrasis de la frase de Lennon, que es la vida no es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otros planes. Pero arranquemos por eso. ¿Por qué la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas? La vida es obvio, la vida nos pasa y no te das cuenta. Uh, estoy viviendo. Un poco la metáfora, la analogía es la ciencia también. En cada cosa que haces hay una mirada científica. La ciencia es la dejamos pasar por costumbre, por educación, por tradición, por aburrimiento. Y la propuesta es no la dejemos pasar. Veamos qué hay de científico en las cosas que te pasan todo el tiempo, en las cosas cotidianas. ¿Qué piensa la gente? No, que embole, que plomo, pues ahora va a empezar a hablar de los taninos del vino, de los rituales de la danza, en lugar de disfrutar el vino o la danza. No, no es eso. La ciencia puede ser profundamente bella y mágica al tratar de entender algo. Entender algo es muy bello y eso es de la ciencia. Las cosas que tiene el libro, en realidad, las cosas que tiene los libros de Diego son... Yo siento que cuando vos escribís un libro me lo estás contando a mí. De una manera en donde un lector lego, un tipo que tiene algún apasionamiento nerd, que es una figura que rescatás en el libro, alguna pasión un poco nerd, tiene ganas de aprender, pero que obviamente no está en la disciplina. Y sin embargo, la forma en la que vos hablas es... Todos podemos formar parte, ¿no? Incluso con canciones de sui generis, con canciones de Bob Dylan o los Beatles, con frases de películas. En todos lados estás tratando todo el tiempo de decir, che, todos pueden formar parte de la ciencia. Es que hay alguien antes. Primero me lo estoy contando a mí, porque, a bien, yo soy científico, pero la ciencia está muy compartimentalizada. Yo estoy un pedacito de cerebro, el reloj biológico. Y del resto, más o menos, alguna idea puedo tener. Lo primero es contármelo a mí y fascinarme con esa historia. Y después tratar de fascinar a otros con la ciencia que tienen alrededor. Si lo logramos en mitad de los casos, estoy muy contento. Bueno, estuvimos ayer con Nora Barr, aquí, que presentó su libro Diez preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Y una de las frases que dice en el libro es que una ciencia se hace fuerte a partir de su capacidad de relato, a partir de su capacidad de explicación. De alguna forma es lo mismo que contás vos al comienzo del libro cuando hablas acerca del vínculo que puede haber entre un relato literario y un relato científico. Y toda esa primera parte habla acerca de cómo es la vida de un científico. ¿Por qué nos interesa hoy pensar en el científico más que en la ciencia? Primero, lo leíste, qué emoción. A ver, en principio son las dos cosas. Uno piensa que la ciencia es buena, es mala, tiene intereses, lo que fuera, y no es así. La ciencia no es nada. La ciencia es una mirada sobre el mundo que no es ni flaca, ni alta, ni gorda, ni petiza, ni lo que fuera. Pero la hacen científicos y científicas, que sí son altos, flacos, gordos, etc. Entonces tenemos que reflexionar un poco porque nuestro intermediario entre la naturaleza y nosotros somos los científicos. Científicos, científicas, cientificitos, lo que fuera. Entonces tenemos que entender un poco cuál es el oficio del científico. Que también viven de contar, viven de contar profesionalmente. Yo como investigador, ¿qué tengo que hacer? A publicar los llamados papers, ir a congresos, dar conferencias, dar clases, eventualmente. Bueno, yo lo que quiero proponer es también tenemos que contar de otra manera. Tenemos que contar bien, sin perder ningún tipo de rigor, pero aún con el rigor asegurado que todo valga. Hacer literatura, que es lo que vos decías. Frases literarias, cinematográficas, canciones. Porque es una charla de un amigo que querés fascinarlo. ¿Cambia mucho tu rol de divulgador científico que de investigador? ¿Tenés que tener dos chips para hablar? ¿Son dos discursos completamente distintos? No completamente, no. Sí son dos chips en general. Vos cuando le hablas a tus colegas, es un grupo reducido, que le encanta hablar un lenguaje común y que nadie entiende una goma. Esa es la cofradía. Ah, nadie entendió nada, somos unos genios. O sea, un poco caes en ese juego. Cuando vas a un congreso de neurociencias, vas a un congreso de cronobiología o lo que fuera, sí, es un grupo recortado del resto. Sin embargo, yo soy muy consciente de que el contar de otra manera, que era lo que llamamos divulgación, e incluso dar clase, ayuda muchísimo, pero infinitamente, a contarle a los colegas. Contás de otra manera, sin perder el rigor, sin dejar de ser técnico. Buscas analogías, buscas metáforas. Querés fascinarlos igual que querés fascinar a los lectores. Y a mí me ha ayudado mucho. Pienso en la forma en la que vos tenías el programa de tele, en donde hablabas con un rigor, pero que era un rigor televisivo también, ¿no? Bueno, ese es el desafío. O sea, primero, asegurar el rigor. O sea, que las cosas estén bien, porque o sos un experto en el tema, o consultaste a los expertos en el tema. O sea, el rigor científico no puede comprometerse, porque si no, estás mandando fruta y está mal. Pero una vez que esté asegurado el rigor científico, todo vale dentro de un formato. Si estás haciendo tele, hace un programa de tele. Si estás haciendo un libro, hace literatura. Si estás haciendo radio, hace un programa de radio. Si estás haciendo teatro, con contenido científico, que sea una obra de teatro. Ese es el gran desafío. No siempre lo logramos, pero cuando juntamos las dos cosas, somos, Gardel. Hay una frase en uno de los capítulos en particular, creo que es el cuarto, que habla sobre la ciencia del baño, en donde decís, para la ciencia no hay tema tabú. Y uno podría pensar que esa idea estaría más vinculada con una cuestión ética, pero en realidad vos la estás teniendo con una cuestión escatológica. Absolutamente, sí. Si uno piensa en el tabú, piensa en, no, con eso no se puede meter. La ciencia no se puede meter con Dios, con la moral, con el sexo. Bueno, sí, la verdad es que se puede meter con todas esas cosas, porque todo permite una mirada científica. Pero mi juego es, a ver, hablar del baño y las cosas que pasan en el baño no es la típica charla de los amigos. Pero, ¿por qué no? ¿A qué le tenemos miedo de hablar de qué pasa en el espejo, de cantar en la ducha, en qué sentido pones el papel higiénico, y otras cosas que te puedo ahorrar por ahora? Hay una cuestión que tiene que ver, de nuevo, perdón que vuelvo a traer a Nora Bar, pero justo, bueno, ustedes tienen un libro juntos, ella también ha escrito para tu colección, y justo estuvo ayer. Y hay una pregunta que se hace la ciencia, en general, o los científicos, ella ayer, como dijiste vos recién, separó mucho lo que es la ciencia de los científicos, y vos al comienzo también hablás acerca de los intereses personales de cada uno de los científicos, pero hay una cuestión que tiene que ver con los orígenes. En un punto, vos hablás de la poesía, la literatura, y con ella yo le decía que todas esas preguntas que la ciencia no se puede responder son las mismas preguntas que la filosofía no se puede responder. Es que si hurgas un poquito no hay tanta diferencia, si es el famoso de dónde venimos, a dónde vamos, qué está pasando. Por eso es que hay tantos puntos de contacto, por ejemplo, entre la filosofía, la física, la neurociencia, son preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿O qué es la muerte? Nosotros elegimos contarlo de una manera natural, haciendo experimentos, tratando de entender a la naturaleza de esas cosas. Bueno, los filósofos lo piensan, lo discuten, lo teorizan de alguna manera, son dos caminos absolutamente complementarios, no tenemos por qué pelearnos. ¿Y con la religión? Lo mismo, sí. Cuando se mezclan ciencia y religión suele ser para mal, cuando se mezclan, porque son caminos completamente diferentes, tienen un pilar totalmente diferente. La ciencia se basa en la evidencia, la religión en la fe, con lo cual hasta ahí llegás. Lo que no quita es que puedan mirarse, puedan acompañarse. Por ejemplo, que desde la ciencia se puede estudiar la religión, se puede estudiar el concepto de Dios, el concepto de la creencia en lo sobrenatural, que en pleno siglo XXI el 80% de la gente se asuma como creyente. Es una locura. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta científica. Con respecto al libro, la mayoría de las cuestiones que se trabajan son sobre ciencias duras. De hecho, matemáticas aparecen muy frecuentemente y creo que tiene que ver con la ciencia dura porque vos venís de una rama de la ciencia dura, de la neurobiología y de la neurociencia. Es difícil, se me entraba la lengua por eso. Cuando uno habla de ciencias sociales, la política se inmiscuye mucho. En las ciencias duras, ¿cómo funciona el tema de la política? Tenés varias miradas. Por un lado, lo mismo decíamos de la religión. La neurociencia, la psicología, pueden estudiar a la política. Pueden estudiar la toma de decisiones de personas con distinto tipo de ideología. Bueno, vos tenés el libro, justo con Nora Bar, Neurociencias para Presidentes. Exactamente. O sea, esa es una intersección directa. Estudiar el cerebro de una persona que piensa de determinada manera. El cerebro de Bolsonaro, para ponerle un nombre y apellido. ¿Cómo puede decir esas ganzadas? ¿Qué le pasa a ese cerebro? ¿Se lo cree de verdad? Bueno, eso es una pregunta absolutamente científica. No es de las ciencias sociales, sino de las ciencias naturales. Las ciencias sociales lo ponen en contexto, obviamente. Ahí van a estudiar la política en la sociedad que le da cabida. Pero nosotros podemos estudiarlo de esa manera. Podemos estudiar también qué pasa con temas como la empatía o la toma de decisiones. Son fundamentales para la política. Y tienen un costado de la psicología, de la economía, del comportamiento, de las neurociencias. Y esto está pasando cada vez más. En Inglaterra, por ejemplo, hay una comisión que es de economía del comportamiento. Es de psicología, básicamente. Que básicamente su rol es asesorar al primer ministro o al Senado en temas que tengan que ver con políticas públicas. Porque no podés hacer política pública sin evidencia. Y la ciencia es la que te da la evidencia, no la política. ¿La sociedad pide cada vez más intervención de los científicos? Pido, por ejemplo, pregunto, por ejemplo, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿La figura del científico en el debate en diputados y en senadores fue protagónico? Sí. Ojalá lo pidiera más tanto la gente en general como el poder o el Estado. Todavía es poco. Todavía es poco. Es raro que un Estado se apoye en la ciencia y que pida un asesoramiento, un informe, lo que fuera. Pasa. Afortunadamente pasa. Hay otros países donde pasa mucho más. El caso de la ley de interrupción del embarazo fue paradigmático. Si bien hubo una intervención que realmente fue muy celebrada, que fue la de Alberto Kornlitz, porque es uno de los mejores científicos que tenemos acá, no hubo muchas más. Y pasaron algunas falacias lógicas. Las pasaron como si nada, sin que nadie dijera, pará, pará, eso estás diciendo no tiene sentido. Así que todavía es muy relativo el rol de la ciencia. Primero, porque no nos llaman, pero no tenemos que descansar en que no nos llaman. Tenemos que ir. Tenemos que exigir que nos llaman porque es parte de nuestro trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo lobby. Haciendo lobby como hacen las sociedades científicas en Estados Unidos, Europa, cuando está por salir una ley, se junta a las sociedades científicas y le compete. Y bueno, estudia un poco y hace un informe. O bien, haciendo ese informe por el cual vos podés llamar a tu representante en un congreso para decirle, mirá, ojo, la ciencia dice esto, cuidado con lo que vas a votar. Estamos un poco lejos de eso, pero yo soy medianamente optimista en que lo vamos a lograr. Diego es casi un amigo de la casa porque en los últimos dos años ha participado en muchas entrevistas. En la Feria del Libro de Buenos Aires hicimos también una charla. Siempre terminamos hablando de neurobiología. Justamente, creo que desde que Obama empezó con el plan para analizar el cerebro, la neurobiología, pegó una explosión. ¿Cómo hace la ciencia, cómo hacen los científicos para seguir trabajando por afuera de la moda? Te diría que es imposible. Si uno es sincero y honesto, lo que decíamos hace un rato, la ciencia no tiene modas, los científicos sí. Entonces, ponele, en la primera mitad del siglo XX fue el momento de la física. Estaban todos, los relativistas, los cuánticos, de afuera. Después irrumpió la biología molecular y pateó el tablero. Y ahora está irrumpiendo muy fuerte el cerebro y la neurociencia. Pero son modas lógicas, no es una moda por capricho. Básicamente sabemos mucho más sobre el cerebro que eso, en los últimos 20 o 30 años, en toda la historia. Porque tenemos la tecnología para hacerlo y tenemos las preguntas para formular. Entonces, es lógico que eso se derrame a mayor comunicación de la neurociencia. El proyecto, tanto el de Estados Unidos como el de Europa, son megaproyectos. Son proyectos de lo que se llama Big Data. Entender todo el cerebro. También están los chinos, ¿no? Los chinos también están en eso, como no podía faltar. Y seguramente lleguen antes, como suele pasar. Son estrategias diferentes. Algunas estrategias son neuroanatómicas. O sea, mapear cada neuronita. Y otra estrategia es simular cada neuronita en una computadora. Las dos son buenas y las dos son complementarias. Cuando se comenzó a hacer el proyecto de descifrar el ADN, se decía que se iban a tardar, no sé, dos décadas. No fue así. Fue mucho más corto el periodo de investigación. ¿Con el mapeo del cerebro va a pasar lo mismo? No tanto. O sea, sí vamos a ser exponenciales porque la tecnología avanza, aunque nosotros no nos demos cuenta. Aunque pasa, mientras estamos ocupados haciendo otras cosas, hay tecnología. Pero me parece que el cerebro tiene un orden de complejidad muy grande. Hay quienes dicen que es el órgano más complejo del universo y hay quienes dicen que nunca lo vamos a entender. Entonces, yo creo que sí, que la zanahoria está lejos. Pero vamos a llegar, vamos a tardar. Menos de lo que pensamos. Lo pensamos en mucho. En el libro hay un análisis sobre cómo el gobierno mira la ciencia y sobre cómo, en particular, la dictadura militar en la década del 70 desarmó el aparato científico en la Argentina. Sin embargo, la Argentina tiene una gran cantidad de científicos. Hoy en día, digo, y muchísimos vienen a la Argentina. Ayer, justo con Nora, le decía, hace dos o tres meses yo entrevisté a Gabriela González, que trabajaba en el descubrimiento de ondas gravitacionales. Y digo, ¿cómo puede ser que la Argentina siga sacando, siga haciendo ese semillero de cerebros? ¿Cómo el balseiro sigue funcionando? ¿Cómo con ICET sigue funcionando? ¿Pese a los desmantelamientos que los diferentes gobiernos han hecho? Sospecho que tiene que ver con que partimos de una cima muy alta. Lo que fue la edad de oro de la ciencia argentina hasta el 66. Realmente es muy alto lo que pasó, lo que pasó en física, lo que pasó en química, lo que pasó en neurociencia. Hubo muchísimos vaivenes, muchísimos éxodos. Pero todavía mantenemos parte de esa mística, particularmente en la universidad pública. Yo me doy cuenta de que los chicos salen bien formados en ciencias. Salen con criterio, se pueden ir a cualquier laboratorio del mundo y se van a sentir más o menos cómodos, aunque al principio no entiendan de qué se trata. Entonces, esa chispita la tenemos que mantener a toda costa. La forma de enseñar ciencia en la universidad, que la enseñan quienes hacen la ciencia. Por eso la universidad pública. En general, la investigación mayoritariamente se hace en las universidades públicas. Por eso es que ahí es donde más se enseña ciencia. Y eso lo tenemos que cuidar a cualquier costo. Aún con los vaivenes presupuestarios y económicos que estamos teniendo, son muy graves. ¿Cómo se hace para evitar que se vayan los científicos de la Argentina? Cuando uno piensa que las empresas multinacionales colocan a sus empleados en países periféricos como el nuestro, ¿por qué los científicos se terminan yendo a los países centrales? ¿Por qué esos grandes laboratorios no apuestan a descentralizar también la investigación? Y muchos no confían, ¿no? Me parece las... Tienen por qué no confiar por los vaivenes económicos del país, que tanto las empresas nacionales como las multinacionales han estado arriba y abajo todo el tiempo. Pero reformulo la pregunta. Yo creo que se tienen que ir los científicos argentinos. El problema es por qué no vuelven. O sea, parte de la formación en ciencias naturales, para mí tiene que ser estar afuera. Acá uno está limitado por dos cosas. Estás limitado por tus ideas y por los recursos. Tienes una idea maravillosa y por ahí no la podés hacer. Si vas a un buen lugar, a un lugar así, pujante de ciencia, estás limitado por tus ideas y te estás probando. Y esa prueba acá no la podemos hacer en general. Por lo tanto, yo insto muchísimo a mis estudiantes a que se vayan a hacer un postdoc, un estadía, e idealmente una buena proporción de esos se fueron vuelva. Y ahí está el problema. No estamos recibiendo los bien, no estamos federalizando el sistema científico, no estamos dando los incentivos adecuados. Entonces, el éxodo solamente es tal si no vuelven. Si se van es simplemente una estadía maravillosa afuera que les va a dar anécdotas por el resto de su vida. Te hago la última pregunta. Contás en el libro que tu científico favorito es Darwin. ¿Por qué? Pero no cualquier Darwin. Vos pensás en Darwin y pensás en un pelado barbudo, así como... Ponele, en el 1059 cuando salió el libro El origen de las especies, pero no es ese Darwin. Se agotó el mismo día que salió. Sí, la tirada fue muy chiquita, pero eso no lo dicen. No importa, pero se agotó el mismo día. Sí, se agotó ahí nomás y hice una tirada nueva muy enseguida. Lo cual es maravilloso, porque te está diciendo que no había dos culturas. Te está diciendo que cualquier persona medianamente instruida podía leer y devorar el libro de Darwin y disfrutarlo. Hoy hay dos culturas, claramente. Hay una pared acá y cosas técnicas que del otro lado no entendemos. Pero el Darwin que a mí me fascina es el pibe. Es el pibe, todavía tenía pelo, tal vez algo de eso pase, ¿no? El pibe que a los veintipocos años salió casi por primera vez de su casa y se fue a dar la vuelta al mundo y no le entraban las cosas en los ojos. De hecho... Siempre me acuerdo que habla de Falklands en El origen de las especies, por ejemplo. Y habla porque encuentra al zorro de Malvinas, que es una especie que se extinguió, o una variedad, la verdad no recuerdo bien, es una raza, una especie o lo que fuera. Y entonces cuenta un poco, digamos, al estar en una isla, como deja de intercambiar información, no lo dice así, por supuesto, con el continente, y o se especia, o será una especie completamente nueva, o eventualmente deriva y desaparece. Ese pibe, el pibe que no lo puede creer, que estaba estudiando casi para ser clérigo y de pronto se le viene la naturaleza encima. Lees al pibe Darwin cuando llega a Río, y es cualquiera de nosotros diciendo el mercado, las frutas, la playa, las garotas, es impresionante. Y después anda por acá y cabalga con los gauchos, cruza los Andes el pibe. Es un San Martín también. Así que eso es lo que me maravilla, que de pronto quiso ver y se animó a ver. Después tardó un montón porque se dio cuenta de que lo estaba viendo era peligroso, era una idea peligrosa, como dice Dan Dennett, y tardó bastante, pero finalmente ahí está. Diego, muchas gracias por haber venido al auditorio. Diego está enfermo, además. Es un doble agradecimiento que haya venido con gripe. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Creo que es un lindo regalo de Navidad para cualquier chico que tenga 16 años, que esté decidiendo su carrera, porque le va a mostrar otra imagen de ese imaginario colectivo del científico loco que está escondido en un laboratorio. Ojalá, y aclaremos señora, no es que su hijo va a leer el libro y se va a dar la vuelta al mundo como Darwin, no, no puede quedarse todavía en casa unos años. Muchas gracias Diego, muchas gracias a Mariana que está del otro lado de la cámara.